Basta ya de aportar esta ansiedad de ti No es posible jugar con nuestros sentimientos No sé, no sé qué hacer con nuestro corazón Pero hay que decidir tu destino y el mío Comenzo a verte en mí, en ser filo sutil Viviente arrullaré, me emblando de emoción Tu vida robaré, mi dulce querer Lo sé, lo sé muy bien Que así me atreveré Sus labios besaré Cuando menos lo piense No me niegues tu amor Ni tus besos por Dios Que me harán muy feliz Es bien me lo sabes Que me digas que sí Porque así yo seré Para ti nada más No me digas que no Porque yo sé que tú Me amas de corazón Al igual que yo a mí Soy dulce para amar Si me besas Si me besas verás Que jamás tú te irás De mi lado querer De mi lado querer De mi lado querer Es por eso que te escribo Quiero hallar alivio En mi amor En mi noble padecer Cuanto ansío estar contigo Y disfrutar de los placeres del querer A nadie he querido tanto Como a Dios Te estoy queriendo mi bien De realizarse este sueño Serás la dueña De mi querer Serás la dueña Gracias por ver el video.